Y además de pagarme A practique anatomía Así que no me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Si me toca dibujar porno furry Por sobrevivir me va a tocar Este es el futuro El futuro es el porno furry Yo ya me imagino lo que hizo con ese dibujo No Esperemos que no hizo nada Compaltan, compaltan, compaltan Compártan